Señito, disculpe, ¿me puede ayudar? ¿Me puede apachear los botoncitos para irme a la cajuela? Disculpe, oye. Ahí hay un botoncito aquí abajito, mire. Ahí, ahí hay un botoncito. Muchachos, me dejaron con la carga azul. ¿Me puede meter esa maleta, porfa? Disculpe. Señito, véngase, mire. Regálame un saludito para la cámara, mire con cariño. Gracias. Señito, ¿me puede ayudar? Disculpe. Solo apachear un botoncito ahí, mire que esos muchachos me dejaron solito. Ahí, ahí, ahí. Ahí se abrí solito. Voy a ponerme la maleta allá adentro, disculpe. Me ayuda. Mire, señita, venga, venga. Regálame un saludito para la cámara, la mira con cariño. Mire, eso es una broma, mire, ya está la otra. Gracias. Caballero, disculpe, buenas tardes. ¿Me puede echar la manita? Venga, sí, rapito, solo quiero quemar el baúl. El baúl. Por favor, es que mírase. Los muchachos me dejaron aquí solitos con todas las maletas. Hágame el favor. ¿El baúl? Por favor. Sí, ahí hay un botoncito ahí, gracias. Póngame esta maleta allá adentro, mire. Ahí abrió solo. Ahí está. Póngame la maleta ahí, por favor. Gracias, muy amable. Mire, caballero, venga, esto es una broma, mire. Regálame un salud para la cámara, mira con cariño, está la cámara, mire, ya está listo. Señito, disculpe la molestia. ¿Me puede abrir el baúl? ¿Me puede abrir el baúl? Disculpe. Mire que estos muchachos me dejaron solo usted. Ahí, 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 un botoncito ahí. Ahí, ahí va a abrir solito. Ahí está. ¿Puede meterme en la maleta, mire? Disculpe. 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 Señito, venga, venga, señito. Amigos, espero que les haya gustado esta pequeña broma que venimos a hacer aquí en la bella tierra de Cubulco, Baja Verapaz. Espero que se lo hayan disfrutado. Comenten aquí sus reacciones en las plataformas, en la caja de comentarios y los invitamos a seguir nuestras páginas. Así que yo soy Payasito Azuquita y El Gringo. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!